Muchas gracias. Esta canción que vamos a escuchar no estaba pensada para este concierto. Ni siquiera estaba escrita cuando tuvimos nuestro primer ensayo. Es curioso. Hay canciones que demoran mucho en venir y otras que quieren salir enseguida. Es así. Como sabía que sus hermanos iban a estar presentes hoy aquí en el concierto, quería darle esta sorpresa. Está dedicada a mi tío, a tío Poli, a un tío que queríamos muchísimo y que nos ha dejado hace pocos meses. A un tío que me llamó por teléfono cuando yo era niño y se hizo pasar por un famoso músico cubano que me quería en su grupo y yo me lo creí. Juan Formel, que todos aquí lo conocemos. Además del violín, en esta canción debo tocar la huira. Él sabe por qué. El señor Bribón. Él sabe por eso. Él sabe por lo que 아니면 Suena el teléfono Y una travesura llega a mis oídos Es el señor Gribón Que no deja nunca un chiste en el olvido Se autoproclama un artista Toca el ruido y es sonista Presume no tener lista De conflicto, de sonista Dicen que es seductor Y conquista sus amores con su risa Envuelve con su voz Y esos cuentos que su memoria precisa Camuflando el pesimismo De arrebata su lirismo Para envolver el ambiente De optimismo Música ¿Cuánto quedará escondido De este señor atrevido El cubridor de problemas Noctangulo Distinguido Suena el teléfono Y me suena su canción en mis oídos Siempre estará su voz Alegrando cada instante Bien vivido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Muchas gracias